Buen día, estimados Sharks. El día de hoy, 22 de agosto, martes, vamos a estar haciendo un análisis macro del mercado, proyectando un poquito Bitcoin, Ethereum, comprobando las proyecciones anteriores y también recordarles, por favor, la administración de riesgo, ¿ok? Administración de riesgo por sobre todas las cosas. Vamos a ver, en las últimas 24 horas el mercado ha estado loco. Ustedes lo han dado, han dado seguimiento, ¿no? El movimiento del mercado. Como se encuentra en una lateralización, el Bitcoin es normal ver al altcoin haciendo locuritas, ¿no? De pronto se van a liquidar Shorts, de pronto bajan a liquidar Longs, pero nunca pasan de rupturas de estructuras principales. Entonces, Bitcoin lo tenemos con un rendimiento en las últimas 24 horas de 0,04%. Ethereum con menos 0.61%. Recuerden el fundamental que les compartí el día de ayer lunes sobre los ETF de Ethereum, sobre la licencia que Coinbase consiguió para los contratos futuros también de Bitcoin. Esto no es un fundamental de efecto inmediato para las personas que creen que los fundamentales son efecto inmediato, no. Hay un proceso que tienen que seguir, pero sí ya estamos nosotros anticipándonos, ¿no? A visualizar una entrada de liquidez al mercado con la que no se contaba antes. Que, hombre, es el mercado retail y algunos de los mercados institucionales de Estados Unidos. Como el mercado de América es uno de los volúmenes más fuertes en todos los mercados, entonces nos conviene mucho. Pero no hemos llegado a ese punto. Entonces, por lo pronto, lo que estoy notando es que el mercado está retrocediendo hasta zonas importantes de soporte y como ya lo hemos visto en análisis anteriores, esto conviene, nos conviene a todos. ¿Por qué? Porque si se sincroniza con la entrada de toda esta nueva liquidez, de todos estos nuevos actores del mercado cripto, eso va a ser fenomenal. Va a ser una invitación a comprar. Véanlo de esa forma. Por eso les he estado advirtiendo que ahorita lo básico es operar en short. Solo las personas que ya tienen un nivel más avanzado pueden operar los pullbacks en longs, ¿ok? Para las personas que son traders intraday o scalper, pero tienen un nivel normal todavía, básico ni me atrevo a decir que hagan scalping, para esas personas el pullback tiene que ser la oportunidad de reposicionamiento para entrar en short, ¿ok? Bueno, por otro lado, las altcoins están bastante dispar. La gran mayoría está a favor de la baja en las últimas 24 horas. Vamos a ver en la última hora cómo está el mercado. Si se fijan, la mayoría de las tokens lideradas obviamente por Bitcoin están en un impulso alcista, en un pullback alcista. ¿Qué está pasando en el mercado? En este momento, bueno, en las últimas 24 horas, para que veamos el contexto, Bitcoin ha liquidado 10.76 millones. Ustedes ya saben que 10.76 millones de liquidación realmente no es algo wow para Bitcoin, pero ha liquidado a favor de longs, ¿ok? Está liquidando longs. ¿Qué significa esto? Que el precio está retrocediendo hasta soportes importantes, soportes estructurales, y después, ¿qué viene? Un movimiento alcista, que es el movimiento de pullback que estaríamos viendo el día de hoy, ¿ok? Igual Ethereum ha liquidado 6.84 millones a favor de longs. ¿Qué quiere decir esto? Que está retrocediendo el precio, llegando a soportes, y se proyectaría con un impulso alcista para el día de hoy. Entonces, recuerde siempre, si usted ve aquí en verde, la proyección es a la alza. Si usted ve en rojo, la proyección es a la baja, ¿ok? Recuerden el dato que les compartí sobre Bitcoin, que según los datos de análisis on-chain de un colega, la venta de 463 Bitcoin que tienen en el order book, podría desencadenar una caída del precio de Bitcoin del 1% debido a la crisis de liquidez existente. Existe actualmente una crisis de liquidez en el mercado cripto. Por eso es que deben entender que la venta de las posiciones de Elon Troll fue beneficioso para nosotros porque reactivó el mercado, ¿ok? Entonces, como hay crisis de esa liquidez, necesitamos invitar a que esa liquidez entre. Mientras no entre en el mercado de spot liquidez, mientras no entre en el mercado de derivados liquidez, lo único que pueden hacer los activos es liquidar posiciones para lograr acumular toda esa liquidez que está en esos precios donde la gente que se apalanca por 100x, 50x, 25x, tiene sus precios de liquidación, ¿ok? Importantísimo porque ahí es donde llora la mayoría, ¿no? Ahí es donde llora la mayoría de pescaditos. También se habla mucho de movimientos de ballenas, ¿no? Movimientos de ballenas en Bitcoin, en Shiba Inu, movimientos de ballena en Aave. Una ballena que en tres meses lleva una acumulación de 3 billones de USDT, obviamente en Bitcoin. Eso me huele a mí a BlackRock. A ustedes no les huele como a BlackRock. Está raro. Está raro porque nadie acumula tan rápido en tan poco tiempo. Nadie. O sea, eso tiene que ser un institucional enorme. Y ustedes saben, como nuestra comunidad VIP y las personas que están invitadas también viendo este video, ustedes saben que nosotros siempre buscamos como la mejor exchange para operar. Y en este momento estamos operando con, dentro del top 3, es la posición número 3, a nivel de mercado derivados, estamos operando en Bybit, ¿ok? Para la gente que aún no se apertura su cuenta en Bybit, tiene que irse en los links que están acá abajo en el video, tienen que irse para aperturar su cuenta por ahí. Entonces, Bitcoin, ¿qué podemos ver? Segundo día consecutivo a la baja, el señor Bitcoin, seguimos en la lateralización, ¿ok? Si se fijan acá, el Bitcoin terminó de cerrar la estructura, pero ha dejado bastante, bastante liquidez acá abajo. Seguimos lateralizando, o sea, no hay nada nuevo. El sentimiento de mercado está en neutralidad, ¿ok? En el stock market está en temor, en crypto market. Entonces, no ha cambiado el escenario. Necesitamos ese empujoncito que nos dio Elon Musk con su venta de posiciones. Ahora la necesitamos a la inversa, pero no ha entrado todavía esa gente que estamos esperando porque no hemos llegado al punto donde ellos quieren llegar. Entonces, siguiendo con el tema del Fear and Greed Index, igual en stock market no está muy lejos de lo que está pasando en crypto. Están en una neutralidad. Dos de los tres principales indexes cerraron al alza el día de ayer. Vamos a ver cómo apertura en el día de hoy. Se rumora, se rumora que va a ser una jornada a la baja, ¿ok? Vamos a ver si es cierto. Miren cómo Bitcoin ha venido a liquidar hasta el precio de los 51 millones y automáticamente se fue para arriba a buscar la liquidación de Shorts. Entonces, si se fijan, esa cantidad de volumen que hay hacia arriba y hacia abajo, donde sabemos que hacia abajo en el soporte hay mayor volumen de liquidación de Longs, es lo que ha mantenido al precio en ese intervalo terrible en el que está. Y en zona, pues, si viene cierto sentimiento de temor en el mercado, es más que todo neutralidad, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos esperar del Bitcoin hoy? Voy a eliminar todo esto y vamos a volver a hacer el análisis. Estoy en una hora en este momento, pero para los que son swing traders y nos ven por YouTube, vamos a dejarle acá el dato a nivel de swing trade. Ok, tengo por acá de que la mayor probabilidad es que suba. Miren qué interesante cómo nos regaló el Bitcoin acá un Equal Hide, ¿ok? ¿Qué nos dice Crypto Boss un Equal Hide? ¿Qué significa ver un Equal Hide en el gráfico? Crypto Boss. A ver, menciónenmelo en el chat. Cuando usted ve un Equal Hide, ¿qué alerta le da el mercado a usted? Exactamente, exactamente, que el precio no quiere subir de ese punto. No está interesado el mercado en que suba de ese punto. Ok, excelente, han estudiado, los felicito. Todos estos mensajes que estás viendo en pantalla son de nuestra comunidad de Crypto Boss VIP. Todas estas personas están aprendiendo y sacando rendimiento de sus inversiones diariamente. ¿Qué estás esperando? Acá abajo te dejo un link para que te inscribas gratuitamente. Entonces, podemos observar con ese Equal Hide de que esta resistencia que estamos acá en este intervalo es demasiado sólida, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Pero que la que tiene mayor volumen es esta señora de acá abajo, el soporte. Perfecto. ¿Qué dirección lleva? Pregunto. ¿Qué dirección lleva? Vamos a ver si realmente analizan. ¿Qué dirección lleva el Bitcoin en cuatro horas? Todos han opinado. Me encanta, brother. Están estudiando. Brutal. Va de discount a premium. ¿Ok? Está de discount a premium. Es decir, el Bitcoin debería estar subiendo. ¿Pero por qué no sube? Porque tenemos una resistencia importante acá. Tenemos un Equal Hide donde nos dijo no estamos interesados en que suba todavía. Necesitamos, como no está entrando nueva liquidez en el mercado, necesitamos liquidar posiciones de long para llenarnos de liquidez y que el precio pueda subir. Señores, damas, ley de oferta y demanda. El mercado, todos los mercados, no solo el cripto, se mueve por oferta y demanda. Si no entra nueva liquidez, tiene por obligación que buscar liquidar posiciones para llenarse de esa liquidez y que el precio pueda subir. Así que mientras no termine de consumir toda esta liquidez que tenemos acá abajo, el precio no va a subir. A no ser que entre alguna ballenita y compre, no sé, 300 millones en Bitcoin. Luego vengo a otra ballena y compre otros 450 millones y etc. Ahí sí nos vamos a la luna, como dicen los to the moon, guys. Estructuralmente en cuatro horas no me está dando absolutamente nada más que el Equal Hide. Ok, tenemos una apertura alcista, una debilidad en esa apertura alcista. Parece que Tokio y Londres, o sea, Asia y Europa se pusieron de acuerdo para provocar el impulso alcista que estamos viendo ahorita. Lo más probable es que venga América y diga muchas gracias Asia, muchas gracias Europa. Ahora les voy a votar el precio porque van a vender posiciones. Se supone, como ya les comenté, que la jornada de hoy va a ser bajista en América. Así que vamos a ver la apertura. Yo estoy seguro, casi seguro, que sí, Asia y Europa le van a entregar al alza del mercado a América y América se los va a votar, o sea, va a vender posiciones. El RSI en cuatro horas me indica también de que ya salimos de la zona excesiva de sobreventa en la que estaba el Bitcoin. Ya hemos salido a respirar, el precio ha salido a respirar. Así que estaría siendo un pullback alcista. Por otra parte, el RSI multiframe que utilizamos te está mostrando obviamente esa lateralización donde en este momento están dominando los movimientos bajistas. Sin embargo, nada, que acá parece que va a haber un intercambio entre los toritos y los osos. Acá lo importante que usted debe saber es la presión de venta. Está cediendo, la presión de venta es cierto, pero todavía está existente. Y la presión de call, sí, la presión de compra es la que está esperando acá liquidar a todo el mercado shortista. ¿Ok? Cuando esto baje violentamente y se llene de liquidez todo, van a ver a todos estos shortistas llorando. Ok, les leo, vamos a bajar a cinco minutos para hacer scalping rápido y les voy a leer los precios de liquidación para que también los tengan claros. Incluso esto es válido para la gente que opera en intraday y para la gente que opera en swing trade. Ok, Bitcoin, utilizando la data de Bybit, tiene su región, o sea, la región de liquidación de shorts inicia en 26,158. 26,158. Acá inicia la liquidación de shorts con 1.67 millones en volumen de liquidación. 1.67 millones. Entonces, cualquier pullback que usted perciba en el precio del Bitcoin tiene que llegar a esta posición y va a liquidar shorts. Ok, por ende, acá, usted espera que el precio retroceda. Pero como no es suficiente volumen para Bitcoin, vamos a poner la otra, la otra área principal. 26,226. Miren qué, miren cómo se forma este soporte. 26,226. 26,226. Entonces, de esta línea a esta línea usted tiene un enorme soporte que tiene, ya le voy a decir cuánto de, en liquidaciones. Tiene cerca de 3.2 millones acá, ya acumulado en liquidaciones. Cerca de 3.2 millones en total. Entonces, si se fija, esta es una resistencia fuerte, por eso es que viene y este indicador técnico que usamos del Smart Boss te pinta este gran order block de venta para que tú entiendas que hay una presión de venta importante. Y el punto más alto, 26,319. Para que lo tengas también en tu gráfico, 26,319. Miren, zona premium. Adivine cuánto de volumen hay en este nivel. Adivine cuánto de volumen hay en ese nivel. Hay nada más y nada menos que 68.51. 8 millones. Entonces, se da cuenta cómo toda esta zona desde acá hasta acá arriba está llena de liquidaciones, precios de liquidación de short. Por eso, el precio no puede subir. ¿Ok? No puede subir. Hasta que se llene más de de las liquidaciones de longs que llene totalmente esa liquidación va a poder subir. Porque yo no veo por ningún lado presión de compra. ¿Ustedes ven presión de compra? No hay por ningún lado presión de compra. Entonces, ¿se acuerdan de lo que les dije del problema de liquidación? El problema que existe de la liquidación es que no hay toros acá. No hay compradores. Lo que hay acá abajo son precios de liquidación. Son puntos donde los señores que se apalancan sin saber tradear tienen sus precios de liquidación. No de stop loss. No de take profit. De liquidación de la posición. Bye bye margin. Ok. Por acá les comparto los precios de liquidación de longs que es lo importantísimo que hay que tener acá. 25,942 25,915 y por último la zona más baja el discount 25,788 con el volumen más alto de todo de todo ese cúmulo de liquidación acá hay acumulado 70.25 millones. Ok. 70.25 millones a este punto. Entonces lo que les decía yo lo más sabio es shortear al bitcoin. Entrar sobre order block entrar en zonas de liquidación de shorts y shortear al bitcoin a los puntos de liquidación de longs. Ok. Esa es la mejor operación que usted va a poder hacer en bitcoin a pesar de que está lateralizando a pesar de que esté en un rango. Y recuerde algo esto le sirve a personas que están en cuatro horas haciendo swing trade esto le sirve a personas que están en intraday analizando en una hora y esto también te sirve a ti que vas a escalpear también en cinco minutos. ¿Qué les he dicho yo cuando el precio está en el punto de equilibrio? Esto es como entrar a una guerra en fuego cruzado hermano. Entrar en equilibrio es lo peor que alguien puede hacer porque entras en fuego cruzado y ahí es donde la gente se liquida. Ok. Exactamente. Tienes un 50-50 de probabilidad. Ahora recuerden también lo que está haciendo bitcoin y el señor ethereum. Ambos están haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo ambos? A ver. Vamos a ver si sabe Crypto Boss. ¿Qué están haciendo ambos activos principales del mercado cripto? Solamente voy a poner ese dibujo. ¿Qué está haciendo el precio? Exactamente. Está en una compresión. Tanto bitcoin como ethereum están en una compresión. Como analistas técnicos ¿qué les está advirtiendo el bitcoin? con esa compresión. Exacto. Que viene una explosión alcista o bajista y con la data que le he dado yo con la data que le he dado acá de los precios de liquidación el volumen de acumulado de liquidación la ausencia de los toros etcétera ¿dónde cree usted que tiene la mayor probabilidad? ¿Que baje o que suba? Me encanta. Me encanta. ¿Ves que son unos cracks? La gente de CryptoBoss son unos cracks vean ese chat tiene mayor probabilidad de que baje ustedes son la prueba viviente de que realmente la paciencia paga el estudio paga y que esta profesión te puede cambiar la vida ¿ok? Ustedes son realmente la evidencia de eso no soy yo no es Fabricio etcétera Gastón siempre digo lo mismo Dani hace parecer todo fácil taller de hacer la pregunta correcta al analizar no no es que no es que se vea que yo lo pongo fácil lo que pasa es que con el tiempo y la práctica ustedes van esos argumentos que van aprendiendo a lo largo del camino que tienen acá en CryptoBoss eso lo van asimilando de verdad y el entendimiento que tú tienes del mercado no solo es una pinche figurita que sube y baja como los analistas que andan trolleando en las redes que dicen yo no yo no uso análisis técnico yo no uso indicadores técnicos o sea se venían del tales de aquella época no usted ya sabe que el analista técnico es una persona que está analizando probabilidades y usted también elige los instrumentos para poder analizar esas probabilidades entonces con el tiempo cuando usted ya tenga claro su sistema de trade usted va a ver un gráfico y no va a tener que tener ningún instrumento ahí ok pero al inicio sí para comprenderlo si necesita herramientas que le vayan guiando que le vayan facilitando la interpretación de la data ok porque esto para los que no sabían esto es analítica de data pura y dura trading view es eso y bueno amigos esto fue mi análisis técnico por hoy en bitcoin recuerda si tú quieres aprender de esta profesión acá abajo te dejo unos links donde puedes entrar a nuestro grupo gratuito de telegram recibir clases gratuitas y también acceder a nuestro trading live todos los días de lunes a viernes además si te ha gustado este análisis dale like a este vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esas campanitas para que te notifiquen cuando suba estos vídeos